Estoy tu gato 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 Esa gata esta mal cría Coño pero mira como lo mueve pa allá y pa acá No le porra nada así que no le porra en medio voy a dar y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar porque ese gato esta mal cría por eso una perla le voy a dar esa gato esta mal cría por eso una perla le voy a dar y le voy a dar tu gato garot garot tu gato garot 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 esa canta esta mal crea Por esa un leveling le voy a dar Por esa un leveling le voy a dar Y le voy a dar Por que porque porque La voy a domesticar como es Ella sabe que lo que, con que lo que El chamaquito vino desde lejos, fue a beber Dale mami chula, muévelo como es Como es, como es, como es, como es Dale mami chula, muévelo como es Esa gata, está mal tría Coño, pero mira cómo lo mueve pa' allá Y pa' acá, una vez salve nada No le para nada, así que no le para nada Y le voy a dar, y le voy a dar Y le voy a dar, y le voy a dar Porque, porque, porque Voy a dar, y le voy a dar, y le voy a dar Voy a dar, y le voy a dar ¡Suscríbete! 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 Mister Dijent, Mister Dijent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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